Live by Viral Films Music La mejor versión de ti, esa ya la conocí Porque conmigo soñaste y también todo Te lo di, nunca me importó quién eras Dame de cualquier manera, sabes bien lo que pasó Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo ver Y perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque ahora estás con rabia, dices tantas cosas Bien sabes que fui yo el que te envió las rosas Porfa ya no sigas, tampoco me alejes No sabes cuánto duele cuando dices Y ahora estás con rabia, dices vete y ahora estás así Porque sabes que aún piensas en mí Y ahora te toca a ti Porque tu mejor versión Y ahora estás con rabia, dices química, dices a ti Seguridad, esta que me arrebataste, con tus celos sin sentido, tu forma de pensar La mejor versión de ti, sé que pronto entenderás, que conmigo disfrutaste toda la felicidad Esa que me regalaste, y que juntos compartimos, la que hoy quieres negar Y porque estás en tu momento, te haces la muerte, pero sabes en el fondo también quieres ver Porque el tiempo todavía me amas, y yo te amo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estás así, demostrando que aún lloras por mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por bueno me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar la mejor versión de mí